Y continuamos con el super ambiente, este baile es de ustedes y para ustedes amigos, a gozar y a bailar Y eso es para ti Morena linda, gozalo Aja, que, que, que Sabor A mi me gusta esa negra compa, la de mini bala compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa A mi me gusta esa negra compa, la de mini bala compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa A mi me gusta esa negra, porque se ve muy catina Cuando se viste pa' un baile, ella me espera en la esquina A mi me gusta esa negra compa, la de mini bala compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa A mi me gusta esa negra compa, la de mini bala compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa Cuando se viste pa' un baile, ella me espera en la esquina A mi me gusta esa negra compa, la de mini bala compa Le mando un saludo compa, con el guitarrero compa Y ese es el ritmo y el sabor A bailar, a gozar y a divertirse Porque eso está de ambiente ¡Eso, eso! ¡Rico, rico, rico! ¿De qué? Y saludos a Musical Berejara y en Piedras Negras ¡Oyenlo! ¡Muelo, vuelo! ¡Sigue el calor, calor! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Eh! ¡Yundo! ¡Eh! ¡Eh! Y vemos que están bailando todos los amigos Que ya tienen a sus parejitas Bueno, verdaderamente les invitamos Para que continúen en este gran ambiente Que estamos viviendo A todos los amigos que nos acompañan A los que llegaron de allá de la zona de Villahermosa Para mi primo Ernesto, bienvenido